Un joven de 14 años ha fallecido por intoxicación en Getafe después de ingerir una lata de Red Bull que contendría unos 2 gramos de la conocida como cocaína rosa o TUSI, una mezcla de sustancia como la ketamina o el éxtasis. Los padres habrían sido informados de que si investiga lo sucedido como un presunto delito de homicidio, el asunto se pondrá en manos del fiscal de menores, quien tomará declaración a las personas involucradas en el caso, una vez sean identificadas y decidirá sobre las investigaciones a realizar. La familia desmiente, de forma categórica, que el menor consumiera drogas, ni ese día ni ninguno, de hecho aseguran que hay un vídeo en Instagram ya borrado en el que los chicos se mofarían de lo que consideraban una hazaña. Los hechos se produjeron sobre las 11 de la noche del pasado viernes en los alrededores de la estación de metro de Los Espartales de Getafe cuando el chico y dos amigos quedaron con otros jóvenes que habían conocido en la red social de Instagram. Pues principalmente lo que se va diciendo es que el niño salió de la estación de metro y había tomado lo que sea y cayó inconsciente. Tiraron el suelo y veo como un grupo de chavales se va corriendo y él estaba en el suelo intentando, levantándose, vinieron gente y luego me di cuenta de que el chaval había fallecido porque intentaron reanimarle y no podían. Al parecer estos chavales le habrían echado dos gramos de tusi en una lata sin que el menor y sus amigos se percataran. A los minutos el chico caería a plomo y sufriría una intoxicación mortal por la ingesta de la referida droga letal.